Bueno, hola, este vídeo es los avances de septiembre de YouTube del Smashbook y bueno, desde que no subí el vídeo, desde... A ver, el vídeo de mi Smashbook, que son los avances que llevaba hasta ese momento, lo subí en julio y una suscriptora cuando subí un Smashbook Terapia me dijo, necesito los avances y yo, venga, vale y pues por eso, y después también va otra sorpresita, pero primero os voy a enseñar los avances del Smashbook Bueno, mi Smashbook sigue igual, ¿vale? Sigue completamente igual y sigue con su mismo enganche que es este, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver, os voy a enseñar un poquito todos por si no habéis visto el otro de mi Smashbook, el otro vídeo, pero bueno, os lo dejo por la pantalla para que podáis ir directamente, ¿vale? Os estoy pasando ya así un poco salteado y bueno, pues nos quedamos por la de Flores, no sé si os acordáis esta, que pues creo que os la grabé, no me acuerdo la verdad, creo que no, no, no me acuerdo y eso, que le puse Flores de lata de refresco, que os dejo el link por la pantalla por si queréis aprender a hacerlas y bueno, pues después esta que es de las compras, las terceras compras, que también os la dejo por la pantalla esto es la grabé, esta página, pero le he hecho un retoque que es aquí aquí le he puesto una fotito esta me fui a Kinépolis y bueno, pues puse unas cuantas fotos y como me lo había pasado la verdad es que me quedó una página bastante simple, lo que más me gusta son estos corazoncitos que es que yo siempre le pongo gemitas o corazoncitos o algo así, porque me da, me parece que le dan un toque muy chulo la página de Youtube, que aquí pone 101 y es el día 7 de agosto y hoy estamos el día 5 de agosto y somos 190 en serio, es que me pongo a gritar, ¿vale? si queréis me pongo a gritar, pero bueno, no me voy a poner y bueno, muchísimas gracias a todos si no estás suscrito, suscríbete porque te van muchas sorpresas que ahora que ya somos bastantes pueden que hayan sorteos concursos pero no os prometo nada, ¿eh? pero bueno después de este que hice una fiesta de pijamas y al mirar un cupcake que os lo dejo por la pantalla pues lo gasté para para poner las fotos y decir como me lo había pasado con lo cual, pues en la fiesta o sea, en la página del Smashbook quería dejar inmortalizado la fiesta de pijamas pero no ponerle un montón de fotos después esta que bueno, pues es bastante sencilla con un poquito de papel un sobrecito ¿vale? esta que os la grabé, ¿vale? que bueno, eh... os la grabé y os la dejo por la pantalla por si queréis verla yo os lo dejo y bueno después esta es una página conjunta que la voy a enseñar así que creo que es la única página conjunta así que es de dos páginas bueno, no hay otra más que es de tres páginas pero bueno y bueno es del día 15, 16, 17 y 18 de agosto ¿vale? es sobre las vacaciones le puse fotos y está hecha con prácticamente todos los regalitos de las ATCs del primer intercambio de ATCs pues está hecho prácticamente de eso los bras que me regalasteis uno aquí otro aquí flores de papel lacitos muñequitas es que una plumita este papel me encanta y cosas así me encantan en serio todo lo que me regalasteis después esta que es del día 9 de septiembre y que es una quedada que hice y bueno la técnica es coger uno de los sellos Biggestamp que en mi caso escogí este y pues le puse le fui poniendo tinta verde y fui pum 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 muchas veces y bueno pues al final me quedó esto después escribí encima después este que le puse unas fotos y esto con mi nueva es que no sé cómo se llama pero es esta cosita que es como la cropa de él pero pues más barata y del chino o sea de un bazar ¿no? y pues eso me la compré para probar porque costaba poquito un euro cincuenta y me iba la cosita esta que no sé cómo se llama y también me iban los ojales pero de ojales solo me iban dorados y los metí aquí ¿vale? y eso que le puse uno aquí y uno aquí y no va igual que la cropa de él bueno yo la cropa de él no la he probado pero por vídeos que he visto va mucho mejor perdón por eso ¿vale? y bueno esto la grabé la dejo por la pantalla por si queréis saber el procedimiento y esta es la última que he hecho que es el día 28 de septiembre y bueno hoy ya estamos a 5 no sé pero a lo mejor hoy hago una página es que no me ha pasado nada importante hasta ahora pero bueno esto es con el estampado de chevron con washi tapes que no me quedó exactamente bien pero bueno y le puse unas cuantas flores y todo eso y hasta aquí van los avances y bueno pues antes os he dicho que aparte del smashbook tenía una sorpresita bueno pues eso que la sorpresita que os tenía preparada era este cuaderno ¿vale? este cuaderno lo he decorado porque pues era bastante feo bueno no era feo pero no era lo que buscaba y tiene aquí dos hojas de polipropileno que pues lo protege y pues eso a mi me gustó mucho y es un cuaderno reciclado que yo lo tengo 3 o 4 años desde 3 de primaria me lo dieron me lo regalaron y pues todavía lo tengo así que y le puse aquí una florecita de papel que os la he enseñado antes en el smashbook y aquí pues no le puse nada y después lo decoré por dentro con papel decorado ¿vale? y lo mismo por aquí dentro bueno pues os voy a enseñar que es lo que tiene dentro espero que os guste mucho se lo vi a a Julia de Scrapea Cuanto Puedas en su entrega de septiembre y es para un cuaderno de inspiración ¿vale? bueno su nombre Scrapero sería el Art Journal ¡Bien! ¡Wow! he empezado mi Art Journal ¡Wow! bueno pues como os he dicho lo he decorado así poniéndole papel decorado y os voy a empezar en la primera página La primera página, bueno, como veis es un cuaderno súper chiquitino, yo tengo la mano bastante grande, pero si os lo mido veréis que es súper chiquitino, que mide 14 centímetros, con lo cual es un cuaderno enanito. Bueno, la primera página es, he puesto cuaderno de inspiración de Andrea, 4 de octubre de 2013, lo empecé ayer, hoy es 5. Ayer hice un cuaderno de inspiración de Andrea, y aquí le puse con los alfabetos estos, son diferentes alfabetos, son de la misma marca, pero de diferentes colores. A journal puse, porque hace la primera página y lo puse aquí un sellito, como no me salió muy 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 bien, lo repasé con un rotulador negro, y eso, pues así quedó. Después, la segunda página no me gusta mucho, vale, pero bueno, es que yo creo que pues cada vez que vaya avanzando, y bueno, los rabitos estos son como letras, ¿no? Por ejemplo, esto es una J, una U, una U, una L, una L también, bueno, letritas. Después, esta, que bueno, pues primero me estaba quedando fatal, no sé si veis, pero aquí se ve un poco de color negro, es que no sé si lo veréis. Y se ve un poco de color negro, porque pues al principio lo pinté de negro, le fui poniendo colores, y vi más colores, y más colores, y cada vez quedaba peor. Entonces, al final, lo pinté de rosa por encima, le puse un poquito de turquesa, que se ve un poquito, y es de más morado a más, de más morado oscuro a más clarito. Eso, la dos, y me quedó súper chulo, la verdad, me gusta. Y después le imprimí, esta y esta, que pues yo no tengo esos sellos y me gustó, y pues los imprimí, los pegué, los repasé con rotulador, puse pin con el alfabeto S, los corazones, estos, dos mariposas, y pues así quedó. Y la última página, todas estas las hice el día 4, y esta la he hecho de hoy, no que bueno, no me gusta mucho. Es que por ahora no me gusta mucho, pero bueno, es como, no sé si se nota, pero es el mar y el sol. Y pues la verdad es que el fondo me gusta mucho las texturas, los colores, pero al ponerle el amarillo del sol, pues no se ve, pero quedaba súper chula. Pero bueno, eso, es la última página que he hecho. Y ya la decoraré un poquito más, poquito a poco, le iré, cogeré mi cuaderno de pegatinas, y pues no sé yo qué le pondré, pero lo decoraré con alguna cosita porque queda muy soso, ¿no? ¿No creéis? Vamos a ver cómo queda, os gusta, como a mí, bueno. Bueno, al ser pintura se puede quitar fácilmente, porque es pintura acrílica, ¿vale? Que quería que lo supierais. Pues mirad, le voy a poner esto. Bueno, y ahora sí que sí, quedaría terminado el Art Journal por ahora. Ya os iré haciendo avances un vídeo dedicado solo al cuaderno de Art Journal, y pues os enseñaré los avances que he hecho. Y bueno, pues... Espero que os hayan gustado los avances que os he hecho del Smashbook y de la Supercita, que en este caso era el Art Journal. Me gustaría empezar el Project Live, pero tengo que comprar álbumes, tengo que comprar fundas, y bueno, pues ahora estoy en una situación complicada, no de dinero, sino de cosas mías, ¿no? Y entonces pues ya iré comprando álbumes y fundas para el Project Live más adelante. Y os haré álbumes y todas las cosas. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Comentad, suscribíos y nos vemos la próxima. Adiós. Ah, y una cosita. Os quiero mucho, en serio, si no os habéis suscribido, suscribíos, por favor. No, si no os habéis suscrito, suscribíos, que lo he dicho mal. ¿Vale? Porque en serio me hacéis una ilusión. Y ahora sí, adiós.